7 cosas que debes hacer si quieres disfrutar de una noche de pasión, foto, unsplash Tal vez recientemente empezaste a salir con un chico y ya estás pensando en tener relaciones sexuales o tal vez has estado con tu pareja por mucho tiempo y quieres recordar cómo crear un ambiente más sensual en la cama De cualquier manera, hay una lista de cosas que debes hacer antes de llegar a las sábanas 1. Fija una hora para el encuentro íntimo y sedúcelo antes de que suceda Aunque la pasión puede ser espontánea, fijar una hora exacta para el encuentro sexual puede ser más emocionante Por ejemplo, en la mañana dale un beso apasionado a tu pareja y envíale mensajes picantes durante el día para que no deje de pensar en ti para que cuando se vean no se aguante las ganas de hacer el amor contigo 2. Utiliza algún método anticonceptivo El sexo seguro es obviamente importante y no te debes olvidar de usar protección ya sea condones, píldoras o parches debes estar protegida, porque si apenas estás saliendo con ese chico no creo que quieras embarazarte o contraer alguna infección 3. No te olvides de los pequeños detalles Podrías hacer un playlist con canciones sexys, utilizar iluminación tenue, velas aromáticas o inciensos todo lo que te ayude a mejorar la experiencia 4. Estimula tu cerebro Según los expertos, el sexo comienza en la mente porque el cerebro es un órgano sexual más poderoso que los genitales Para estimularlo puedes leer textos eróticos antes de tu encuentro íntimo o imaginarte todo aquello que te gustaría que tu pareja te hiciera en la cama 4. Foto, un splash 5 Haz una lista de tus pendientes y guárdala vas a disfrutar de una noche de pasión y si estás pensando en que tienes que lavar ropa o que te hace falta pan para la cena, no vas a disfrutar al 100% 5. Si sientes que tus pendientes se te juntan, haz una lista de lo que tienes que hacer y luego guárdala para que puedas concentrarte en disfrutar el sexo La lista seguirá allí cuando termines 6. Haz lo que te haga sentir sexy antes del sexo, haz algo que te haga sentir más sexy y segura, como tomar una ducha, usar ropa interior sensual o escuchar tu canción favorita 7. No te olvides del juego previo La mayoría de las mujeres necesitan aproximadamente 20 minutos para que sus cuerpos se preparen completamente para el sexo Esto significa que tomarse el tiempo para disfrutar de algunos juegos previos puede ser de gran ayuda para proporcionarles a ambos una experiencia sexual increíble Desnudarse el uno al otro lentamente y besarse en diferentes partes de su cuerpo es una excelente forma prepararte para disfrutar ую bush S. Morra C Delta Le res caủa La mayoría de las mujeres violentamente cal unlock La mayoría de las mujeres ilan